Ya estamos de regreso mis amigos y lo prometido es deuda. Siguen conmigo aquí Jorge y Brenda de México 787. Ustedes saben que en todo equipo de trabajo, en todo grupo siempre hay un rol que cada quien lleva. En el caso de ustedes, ¿qué rol tiene cada quien? Bueno, yo soy el que brega con la parte musical, como dicen aquí bregar. El que trabaja con todo lo que es la musicalidad del grupo. Eso es lo que yo hago. ¿Seleccionas temas y eso? Seleccionas los temas, la tonalidad de los mismos, todo lo que tenga que ver con la música. Ok, él lo dice tan triste, Brenda. ¿Verdad? ¿Y tu rol cuál es? Bueno, en mi caso, yo soy la persona que hago todo lo que es promociones, coordinación de eventos. Y la imagen del grupo también, trabajo con eso, así que... ¿Y la vestimenta, todo eso está en...? Esa parte la trabaja Jorge. Jorge tiene su gente en México, pues obvio, conocemos, es de todo conocido que en Puerto Rico esta vestimenta no la hacen. Esto es bien patriótico de México, es de su país, así que Jorge... Sí, él se encarga de eso allá. Es el que se encarga de toda esta... Yo tengo un amigo por allá que se llama Germán Gutiérrez. Él es el que me hace el favor de enviarme todo. Yo voy, elijo la vestimenta, las telas, la botonadura. O sea, que tú viajas a México... Sí, frecuentemente. ¿Frecuentemente? Qué bien. Yo no sé ustedes, mis amigos allá, si ustedes pensaron lo mismo que yo, pero yo les voy a decir aquí, yo voy a tirarla en medio. ¿Ustedes son matrimonio? Pues, no. Somos matrimonio en la música. En la música. Pero sentimos mucho respeto el uno del otro. Respetamos nuestro trabajo. Jorge es una persona bien llevadera para poder trabajar con él. Es excelentísimo. Así que tenemos nuestras respectivas familias por separado. Jorge tiene un niño aquí en Puerto Rico, de una puertorriqueña. ¡Qué bien, qué bien! Y pues yo tengo mi familia acá en Gurabo, aunque nací en Caguas y Gurabo me adoptó. Pero sí, sí mi familia. Tengo una niña de 13 años y vivo con mi familia. Pero ¿y esa pregunta se la hace el público cuando los ve, los seguidores? Sí, pues sí. Pues sí, la gente pues como nos ve así, que se ve todo tan coordinado. Pues la gente piensa que sí. Y pues somos tan jovencitos, como nos ve. Pues la gente piensa y siempre se acercan y preguntan. ¡Qué bueno! ¿Y se dedican todo el tiempo a México 787 o tienen un trabajo en algún otro lugar? Bueno, Jorge es dedicado a la música porque él nació y se crió en esto. Yo tengo mi profesión, aparte de cantar, de la música. Así que hacemos un buen equipo. Sí, y es un poquito complicado también de cierta manera, ¿no? Porque tienes que, según yo veo en Facebook, mis amigos, ellos están todos los fines de semana ocupados. Y eso es una bendición. Y me imagino que en lo que tú, ¿verdad? Entrelazas tu profesión con lo artístico. ¿Cuál de los dos es lo más que te...? Pues mira, siempre tuve mucha afinidad y mucha pasión por la música. Y quise siempre hacer esto y dedicarme a esto, pero en la casita siempre nos dicen, aquí hay que estudiar. Y pues estudié y terminé. Y entonces, pero siempre dándole ese espacio a lo que realmente me apasionaba, que era la música. Así que hoy día, obviamente, mientras estudiaba, hacía esto, la música, para poder estudiar y terminar. Y así pude compaginar una cosa con la otra. No es una cosa sencilla, porque nosotras las madres corremos muchos roles dentro de una familia. Pero sí, todo se puede siempre que haya coordinación y las cosas se hablen. Yo creo que sí, que hay un espacio siempre para todo. Exacto. Y yo no sé si la audiencia se ha dado cuenta, pero Brenda habla y tiene como hasta el acento. Como que tienes ahí el acento, acentito. Es que realmente tenemos mucho trabajo y estoy casi todo el tiempo con Jorge. Ensayamos, tenemos muchas horas de ensayo de día, de noche. Todo el espacio, todo el tiempo que me sobra, siempre estoy con Jorge. Y sí, ellos tienen un acento y mucha gente ha comentado sobre eso, que el acento va por ahí ya. Así que órale. Pues yo quiero que ustedes sepan, Brenda y Jorge, que todas las personas que llegan a mi rinconcito, yo les pido una muestra de su talento. Y en su caso, eso no va a ser la excepción, como les mencioné. O sea, este espacio está para ustedes, para que muestren a la audiencia su talento, para que la audiencia lo disfrute. Y anoten su numerito, que es bien importante para esas actividades que tenemos pendientes. Y pues nada, ¿qué les parece si en este momento nos brindan esa... Claro que sí. Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida. Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo. Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo. Si nos dejan, haremos con las nubes. Y allí, juntitos los dos, seriguitas de Dios, serán lo que soñamos. Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo. Si nos dejan, haremos con las nubes. Y allí, juntitos los dos, seriguitas de Dios, serán lo que soñamos. Si nos dejan, si nos dejan, si nos dejan. Si nos dejan, de todo lo demás nos olvidamos. Si nos dejan, si nos dejan. Si nos dejan, si nos dejan. Si nos dejan, si nos dejan, si nos dejan. conseguir y máxime también información sobre dónde estamos los fines de semana, dónde se puede mover la gente. Nosotros tocamos en lugares muy familiares, así que pueden llegar allí con su familia y disfrutar de nuestra música y de nuestro talento. Para eso lo hacemos a través del 400 1247 y el 4576215. Qué bien, o sea, mencionaste que ustedes brindan su talento en lugares familiares y estamos en Puerto Rico, en nuestra isla, estamos en un momento que la gente tiene como cierto recelo a irse por ahí, ¿verdad? Y es bueno lo que trae esa colación porque hay lugares, como los que dice Brenda, donde usted puede ir con su familia, pasarla bien, tranquilo, disfrutar de una buena música, disfrutar de un buen dueto como Jorge y Brenda y eso es lo que queremos, ¿verdad? Señalar estos lugares para que usted pueda sacar ese tiempito que su familia necesita y pasarla bien, divertirse, celebrar, mire, cumpleaños, aniversario, ¿qué más? Brenda. Divorcio. Divorcio. Baby shower. Baby shower también, despedida de soltera, todo lo que usted quiera, ¿verdad que sí? Claro que sí, claro que sí. Así que ya ustedes lo saben, comuníquense con México 787, búsquenlos en Facebook, usted va a ver ahí todo lo que yo vi, mire que es bastante. También ellos responden bien rapidito. Claro que sí, nos llaman y nuestros teléfonos siempre están abiertos para el público. Sí, siempre responden bien rapidito, así que yo estoy complacida de tenerlos aquí en mi rinconcito. Muchas gracias. Les deseo el mayor de los éxitos. Gracias. Recuerden que cuando estén en Europa, en Nueva York, en cualquier lugar del mundo. Llamamos a Katy. Estuvieron aquí en mi rinconcito primero. Gracias, muchas gracias por la invitación, muy agradecidos por eso. Gracias a ustedes y mucho éxito. Ustedes, mis amigos, hemos llegado ya a la parte final del programa de hoy. No puedo despedirme sin antes recordarle a todas esas joyas valiosas. Que si quieren lucir bella y elegante, llame o visite a Chica Chic Boutique en Las Piedras, donde encuentras de todo para la mujer de hoy. Llame a Ginette al 787-360-9141 y recuerde decir joyas valiosas porque va a recibir al instante un 20% de descuento del precio regular. Mis amigos, no tengo tiempo para más. Yo los espero la próxima semana. ¿Adivinen dónde? Aquí en mi rinconcito, que ya es tuyo. Los quiero. Gracias.